muy buenas chicos cómo están sean bienvenidos disculpen por aquí no salió mi carita pues bueno les voy contando rápidamente que el día de hoy tenemos lo que es las tiradas en vídeo mis tiradas si bien no van a ser completamente al banner de albedo precisamente porque quería guardar el piti precisamente porque ya sabía cómo venía este banner y por ejemplo en caso de rosario que no salió una rosaria no salió una kiki por ahí podría voy adelantando para que vean el momento emotivo y se rían un poquito este pues le tiramos al bando de juta unos que vamos en la tirada 70 para que tengan el contexto y solamente le tiré 10 tiradas al banner de en este caso de albedo por lo cual pues bueno no salió albedo pero aseguramos el próximo campeón así que chicos si les gustaría que les trajera guías de hito o en su caso posterior de shenge que ya tenemos asegurado el personaje pues bueno déjenmelo de abajito en la cajita los comentarios y mientras les paso el vídeo vamos a ver primero las tiradas finales del banner de jutao y por último veremos la desgracia y se reirán un poquito de tombo se los voy a dejar en línea de tiempo para que lo vean y nos vemos hasta la próxima cuídense de paciencia bonito y si les gusta el vídeo no se olviden suscribir comentar partir y demás yo seguir me despido y vayan a ver las tiradas nos vemos vamos a salir aquí vamos a empezar por aquí 50 y para que sea bastante bien vamos a hacer unos 30 tiros no tiene capi recuerda panda dice vamos a ver qué sale vamos a ver que sale esto valga mer 957 dice la otra vez también lo pusiste bueno no tenía constelaciones de él así que es la tercera creo a ver creo que es la tercera que tengo si es la tercera que tengo pero tercera o segunda vale chau y angadín dice se viene mona ¡Suscríbete al canal! 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 Camer 957 Dice EPE FANSIU GROUP Dice EPE L101 GROUP Dice EPE FANSIU GROUP Dice Sonrisa abierta, forma o cosa No había puesto el ángel Shadow Monarch Dice EPE No había puesto el ángel, no ha salido todavía Dice Omega EPE Doble Shouken Radio Dice EPE El ventilador No vino, no vino EPE Cristobal Camer 957 Dice No vino No salió, no salió, no salió A ver si Alberito A ver si Alberito va a venir Vamos a hacerle ojito a Alberito Alfredo, yo te quiero en el equipo Alfredo, viene a mi equipo a jugar Alfredo, ven, aquí te espero Se viene el equipo a jugar Vale, se viene Albedo Se viene Albedo Se viene Albedo Se viene Albedo No me fui a hacerle a hablar Listo Primero que es la textil Primero que es la textil No mucho peero No más negras Perro 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 de cuatro, soy un puto dios, mi albedo salió pocho, es de crío, toma, dice, suerte, no, perro, me dio una rosaria, la quiero, no, perro, me troleó, me troleó, bueno, no pasa nada, ya no quiso venir, no era para mí, tengo la esperanza de Gorova, así que tranquilos, no pasa nada, me dio mala suerte la canción de mi compa, fachera, facherita, facherota, a la madre, ya lo voy a conseguir, hace seis, dice, al ritmo que voy, un chino cabrón que le tocó ambas armas de cinco estrellas, a qué cabrón, mira, cuatro estrellas, dice, albedo salió modo homúnculo, salió modo homúnculo. ¡Suscríbete al canal!